Como Brian Sosa, 18 años de edad, fue identificado a un joven asesinado la tarde del sábado cerca de un caño ubicado en el barrio Nueva Esperanza, como una 6 de Barranca Bermeja. Hasta el lugar llegaron las autoridades de policía para investigar este hecho. Se registra un hecho violento donde a una persona de 18 años de edad le quitan la vida propinándole varios impactos de arma de fuego. En este momento nos encontramos en el lugar de los hechos adelantando todas las actuaciones de Policía Judicial e Inteligencia para establecer los móviles y el paradero de los autores de este hecho criminal. Se conoció que Brian presentaba antecedentes judiciales por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y tráfico de estupefacientes. De la víctima sabemos que respondía al nombre de Brian Steven Sosa Uyoke, de 18 años de edad, y que le registraban varios antecedentes judiciales, como porte ilegal de armas, lesiones personales, y tráfico de estupefacientes. La más reciente captura fue en este mismo lugar de los hechos, hacía aproximadamente 20 días por tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a que aporte información oportuna y veraz para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este lamentable hecho. Por ahora, las autoridades de policía continúan tras la pista del presunto misilio de este joven. Gracias. 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 Gracias.